Hoy como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sintió mi corazón cuando te vi junto al mar, al recordar los momentos sublimes que ya no podré disfrutar nunca más porque estás muy lejos Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien y pensar que no volverás a amar Hoy como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te vi mi amor No sé lo que voy a hacer en tu ausencia Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien Hoy como ayer, yo te sigo queriendo mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te vi Cuando te vi mi amor Cuando te vi mi amor No sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te vi mi amor No sé lo que voy a hacer en tu ausencia, mi bien, con la misma pasión que sentí cuando te vi mi amor